¡Cayú! ¡Ojo ojito de peluche! ¡Está peor! ¡Cayú! ¿Dónde está ojito de peluche? ¿Dónde está ojito de mamá? ¡No! ¡Déjate de hinchado! Aquí, aquí tampoco. ¡Sentate aquí, Teddy! ¡Sentate aquí, al calzado! ¡Al calzado! ¡Al calzado! ¡Vuelvo al calzado! ¡Al calzado! ¡Sentate aquí, Teddy! ¡Allá va, Teddy! ¡Brum, brum! ¡Patito, patito! ¡Quiero jugar! ¡Sentate aquí, Teddy! ¡No! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Mely! ¡Mely! ¡Mely, qué te pasa, Emma! ¿Qué pasa, Emma? ¡Rosy! ¡Ven a ver la camiseta de ojito! ¡Ven a ver la camiseta de ojito! ¡La camiseta de ojito! ¡Ojitos! ¡Camiseta de ojito! ¡Ojitos! ¡No! ¡Ponete, Teddy! ¡No! ¡No! ¡Si aiuta! ¡Vedi teodiaumprante, Pedro! ¡Makeernen! ¿Está más? ¡Oh, hombre! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, hombre! ¡Ah, no! No le hagas Lupa Lupa Y cortate el dedo, Aguanta ¿Vos tenés mi celu? Si, cortame el dedo ¡Piii! ¡Pi! 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 ¿Puedes ayudarte? Si Vení Oh no Vení te digo No, así no te pide ayuda Vení acá Vení acá 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 Vení acá Vení acá No, vos vení acá ¿Paprín, te la tienes lupi? ¿Paprín? 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 Va a poner el amánito ¡No, no! ¡No puedo! A ver qué te pasa ¡Y a ti! ¿Me dejaste ayudarte? ¡Pi! ¡No, no, 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 no! ¡Pi! ¡Ayúdeno! ¡Liega! ¡No! ¡Liega! ¡No! ¿Puedes dejar de hacerse tonto? ¿Qué hago, Diego? ¡No, no, no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¿Qué te traes en la camiseta y gatitos? ¡Ya! ¡Ah! ¡Todavía me entra! ¡Venra! ¡Ja, ja, ja! ¡Es perfecta! ¡Muy bien! Rir, rir. ¡Cada de flores! ¡Pobre papá! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Viva! ¡Au! ¡Au! ¡Levanta el uno! ¡Todo el mojero de pequena para él! ¡Entonces cayó! ¡Papá! ¡Papá! ¿Quién está? ¡Puén la camiseta de ojitos! ¡No quiero alante! ¡Au! ¡La camiseta de ojitos! ¡La camiseta de ojitos! ¡Ojitos! 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 ¡La camiseta de ojitos! ¡De cayó! ¡Mami! ¡Ojitos! ¡La camiseta de ojitos! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Adiós! ¡Adiós!